Hey la gente de YouTube, como están todos, sean todos bienvenidos una vez más al canal Pues por supuesto les traigo un nuevo video de Call of Duty Modern Warfare Con motivo a la actualización 1.15 Pues como saben la tuvimos ayer para todas las plataformas Playstation 4, Xbox One y PC Ya ustedes saben, con sus 7 GB en Playstation 4 11 GB para Xbox Y 10 GB para PC Normal, como que no es nada Por supuesto tenemos un nuevo mapa para el Gunfight Y arreglos y balanceo de armas Así que siéntense y acomódense, quedamos a Ranqueta Vaya Bien, como les comentaba al principio del video, tenemos este nuevo parche 1.15 Y así hacerle la introducción al nuevo operador Maze Aquí lo tienen, como ven de pago Esta gente no tiene madre con su putada Pero que vamos a hacer Por lo menos de entrada no se ve mal Así que por ahí lo tienen 2.400 Call of Duty Points Pero si, ahí lo tienen ya por el Store Se dan una vueltecita por ahí También tenemos un nuevo mapa para el modo Gunfight Bazaar Ya está disponible y gratis para todos Menos mal, porque diablo Así que nada, por lo menos tenemos esos dos mapas de esta segunda temporada Así que para que den una vueltecita por ahí Lo chequeen después que le tiren un ojo a Rust Así que repasando Tenemos nuevo el modo El nuevo mapa de Gunfight Bazaar También han añadido a Shoot House A la lista existente de Chipman y Rust 24.7 Modo 3 contra 3 a Snipers Ahora en Rust También añadido Giant Infection Y señores También tenemos para el modo de Ground War Tenemos Boots on the Ground War Reglas Realismo Y sin tanques Señores Ya ustedes saben Imagínense eso Ya ustedes saben Y en la parte de los arreglos generales Tenemos que Se corrigió un bug Donde los amigos que están online En la tabla social Pues no aparecían en la A la parte de arriba Pues ya ahora se corrigió esa parte Se corrigieron varios exploits en algunos mapas También se corrigió que algunos jugadores Veían el nivel incorrecto de su carrera También se hizo un arreglo para algunos jugadores Donde se encontró que había un problema con el mouse Que se detenía después de la última actualización Se arregló el bug que había en 3 contra 3 En el modo Gunfight Que permitía que los jugadores dispararan a través de la estructura Que está en el centro En el mapa de King Mientras usaban el AX-50 Ese es el sniper Se corrigió un error que podía ocurrir Cuando se adquiría La ventaja Hardline En especialista También se corrigieron algunos desafíos También algunos trials Pero vamos con lo importante Vámonos con las armas Vamos a ver que hicieron esta gente Se corrigió un bug Que las armas dejaban de mostrar El nivel progresivo Después de alcanzar el nivel máximo Dando una apariencia de que no estaban consiguiendo experiencia A la Striker 45 Se le corrigió el alcance Y el apuntado O la velocidad de apuntado Para que combine Con la descripción de las balas de 300 milímetros O el cañón de las balas de 300 milímetros Tenemos que al Model 680 Se le aumentó un poco el alcance También Y el Model 680 XRK 30.0 Sport Se le incrementó también el alcance Estos son los dos barrels De este arma A la ballesta Se le aumentó la velocidad de recarga Se arregló un bug Donde la Kimbo Cuando se hacía Snake Shot Con el 357 No registraba el daño Cuando ambos se disparaban Al mismo tiempo Dentro de las operaciones especiales clásicas Se arregló también Un error gráfico Que podría ocurrir Durante la misión de Disinform Mientras se ejecutaba en Xbox Dentro de las operaciones especiales En el modo survival Tenemos que en Piccadilly Y se arregló el bug De los helicópteros Que podrían disparar A través de los edificios O de las construcciones Se ajustó el daño Del Cluster Strike Así que entre esos Y otros cambios Que pasaron en el modo liga En PC Y toda la plataforma en general Pues Esto fue lo que nos trajo Este parche 1.15 En los arreglos Y la introducción De nuevo contenido Y nada señores Ya como que en verdad Está bueno ahí Hablado como demasiado No olvides suscribirte Y darle like Si te gustó el video Comparte con tus amigos Date una vueltecita Por mi Instagram Y Facebook Y chequeate el contenido Que también te tengo por ahí Así que ya ustedes saben Mi gente Cambio y fuera ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!